Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas Y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo Ha respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida Pero el doctor de la ley para justificar su intervención le hizo esta pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo También pasó por allí un levita, lo vio y siguió de largo Pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él lo vio y se conmovió Entonces se acercó y vendó sus heridas cubriéndolas con aceite y vino Después lo puso sobre su propia montadura Lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo Al día siguiente sacó dos denarios y se lo dio al dueño del albergue diciendo Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él le respondió el doctor Y Jesús le dijo ve y procede tú de la misma manera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que hermosa esta lectura del día de hoy En que justamente celebramos esta festividad Nuestra Señora del Rosario Y aquí justamente podemos decir que la primera servidora que se pone al servicio de la humanidad Es María hágase en mí según tu palabra el servicio Y después sabemos también María después de haber recibido el anuncio del ángel Y engendrado a Jesús en su corazón ¿Qué es lo que hace? Se puso en camino y va a visitar, ayudar a su prima Isabel Bueno, todos estos detalles que coinciden muy bien siempre del Evangelio de Lucas también Coincidentemente Hoy nos habla del buen samaritano Pero aquí la pregunta es de alguien que se interesa Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas evidentemente Este es el elemento principal y fundamental queridos amigos Pero Jesús le dice atención Pero el segundo que te voy a decir no se puede separar del primero Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Quiere decir que el valor number one no estamos entendiendo Porque el valor number one que es Dios, Dios el único Nos dice Jesús, no se separa ese amor Si yo verdaderamente le amo a Dios Del prójimo Del prójimo, de la sociedad, de tu comunidad Dios se revela Dios se humaniza Dios se encarna En las cosas que nosotros hacemos Esa es la revelación de Dios Y muchas veces hemos hablado de este aspecto de la encarnación Porque en el Señor de Dios Una sonrisa, el amor Un yepete y mien, el lomo A ese que está deprimido A esa persona que está de caída A esa persona que está triste A esa persona que ha perdido un trabajo ¿Cómo le ayudamos? A esa persona que no le va bien en su relación Con otros amigos Con otras personas En su casa Con su hijo, etc ¿Qué hacemos nosotros? La acción y la gracia de Dios que se encarna Es a través de nosotros Es a través de nosotros Nosotros muchas veces queremos espiritualizar demasiado Entonces, ñamáñápe, bateoto Y esperamos que venga un angelito Para que solucione nuestros problemas Añández, que ese angelito es tu mamá Tu papá, tu abuela Tu vecino, tu amigo Tu esposo, tu esposo Esas personas que están a tu lado Y que te van a ayudar Y que nosotros también nos dejamos ayudar Porque nosotros entendemos Que esta es la manera Como Dios actúa en el corazón Y en la vida de cada uno de nosotros Y eso es lo que pasa aquí Esto es lo que te va a llevar a la felicidad Esto es lo que te lleva hacia el camino de la vida eterna Y esto tiene dos respuestas Por una parte Vos tenés que moverte Y ahí te pone la famosa parábola del samaritano No hace falta que entremos ahora en detalles De la parábola del samaritano La parábola del samaritano nos muestra Que es la persona que ha entendido Que había sido a Dios Le encontramos en el hermano El otro, el sacerdote y el levita Pensaban que le iban a encontrar a Dios Porque se iban al templo Y porque ofrecían el culto Y porque ya que estamos hoy Nuestra Señora del Rosario Simplemente se pasaban Allí en una espiritualidad Pero en una espiritualidad vana Si amamos verdaderamente a Dios Si amamos verdaderamente a nuestra madre Bajo esta vocación del Rosario Es porque nosotros Somos capaces de ayudar De ser generosos De encarnarnos en la realidad en la que vivimos El reino de Dios Que así sea